¿Cómo promover el emprendimiento en el post-conflicto? Pues acá en el stand de Sucre nos encontramos con este proyecto que es liderado por Microempresas de Colombia. Y miren lo interesante. Microempresas de Colombia actualmente lidera un proyecto en San Antonio de Palmito que busca diseñar e implementar una ruta etnoecoturística para el rescate ancestral de la cultura seno. Con la corporación Etnotur Senú, estamos beneficiando 67 familias de los 19 cabildos indígenas para que recuperemos la ancestralidad de la etnia a través de una propuesta de tres recorridos turísticos con los que esperamos impactar a turistas nacionales e internacionales. ¿Qué significa una ruta etnoecoturística? Nadine Hernández nos va a contar. La ruta etnoecoturística significa étnico, lo que abarca la cosmovisión, la oralidad, la ancestralidad y la cultura de nuestro pueblo indígena Senú. Cuando lo eco, abarca lo ecológico, la preservación y la conservación de la flor y fauna de nuestro bosque seco tropical. Y lo turístico es traer al turismo de afuera, al turismo foratero a que visiten nuestras comunidades y se enamoren y viven nuestros procesos comunitarios indígenas. Y ahora que sea Israel Zabaleta, el que nos cuente los tres recorridos que tiene esta ruta etnoecoturística. El don Senú ofrece tres recorridos. Un primer recorrido, que es el recorrido ancestral, viajar por el tiempo a través de los conocimientos ancestrales de nuestros médicos tradicionales. Un segundo recorrido, el recorrido artesanal, donde podrás vivenciar al lado de nuestros artesanos el proceso y elaboración del sombrero fino volteado, así como también las artesanías en Totummo y los bailes autóctonos de nuestra etnia Senú. Tenemos un tercer recorrido, que es el recorrido Jale, o recorrido de la productividad, donde podrás vivenciar, conocer las experiencias y prácticas de la agricultura comunitaria del municipio de San Antonio de Palmeto y de la etnia Senú.